Con su permiso, diputado presidente, y saludando a nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, pero por supuesto a toda la sociedad académica que nos acompañan en el público, compañeras y compañeros diputados. Hace unos meses en esta tribuna y durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, yo y muchos de mis compañeros y compañeras legisladoras nos manifestamos abiertamente por trabajar a favor de la ampliación de libertades. Coincidimos al menos en el discurso en que no hay posibilidad de hablar de una democracia plena si no podemos hablar de igualdad verdadera. Nuestra sociedad requiere de un sistema de contrapesos para acabar con los privilegios de unos pocos. Sin ese equilibrio, sería imposible acabar con la discriminación y con la desigualdad. Esa es la importancia de contar con una Comisión Estatal de Derechos Humanos verdaderamente imparcial y autónoma. En nuestra entidad existen grandes desafíos. Son pocos los privilegiados y muchos quienes viven en situación vulnerable. Nuestras comunidades originarias han sido abandonadas. Nuestras ciudades están diseñadas como trampas mortales para quienes sufren alguna discapacidad. Nuestra sociedad condena a quienes creen en una sexualidad diferente. Nuestros estudiantes desaparecen. Y nosotras, las mujeres, remamos contra corriente para acabar con la violencia que padecemos. Tenemos mucho trabajo por hacer desde todas las trincheras. El cambio individual es indispensable, pero también se requiere de un cambio institucional profundo, comprometido y verdaderamente sustantivo. La voz y la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco es vital para impulsar el pleno respeto de los derechos humanos de hombres y mujeres. Por eso celebro el decálogo que le fue entregado el lunes pasado al Ejecutivo. También expreso mi compromiso para impulsar desde este Congreso las reformas necesarias para ampliar progresivamente las libertades de todos y todas. En ese sentido, quiero recordar que la Comisión es responsable de actuar para defender a las personas de las injusticias que se promueven desde el Estado. No basta, por ejemplo, una declaración o un llamado a que pongan verdaderamente en marcha los mecanismos de avances para las mujeres. Pero esta mañana el Gobierno del Estado anunció que presentará una nueva iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para solventar muchos de los reclamos de las mujeres. Ahora, con esta propuesta, que aseguren que se incluirán en este diálogo a toda la sociedad, que sea una propuesta que su construcción sea democrática. Por eso, nos da mucho gusto que hoy reconozcan y le den la razón a la sociedad civil. Hoy más que nunca, la Comisión Estatal debe ser el contrapeso. No puede seguir esperando a que suceda algo grave para emitir recomendaciones cuando las autoridades actúan con injusticia ante los derechos de las personas. Si no se actúa hoy, lo que se diga mañana serán solo palabras. El Grupo Parlamentario del PRI prepara reformas legislativas para ampliar las libertades y acabar con la discriminación. que en el Estado se hable de una vez por todas, sin tapujos, de los derechos de las mujeres, pero también de los de las comunidades sexuales minoritarias. Llamaremos a legislar sin prejuicios sobre los temas que hoy son un tabú para la política. Trabajemos para que en el Estado se brinde educación y un piso de oportunidades equitativo para las comunidades guiráricas. También pugnemos por proteger a las personas discapacitadas. Queremos construir juntas y juntos todas las instituciones, todos los organismos, todas las personas. Gracias.